Muy buenas a todos, estamos en Genshin Impact y os voy a dejar una intro espectacular y después hablamos un poquito más sobre el tema. Outlanders, tu viaje se termina aquí. ¿Quién eres? El sustainador de los principios de los hermosos. La irrigación de la humanidad se termina ahora. ¡No, Mín! ¡No, Mín! ¡No, Mín! Es un juego de mundo abierto, muy parecido, mucha gente lo compara con el Zelda. Y bueno, básicamente se trata de ir avanzando con una serie de personajes en el cual la variedad del juego y la mecánica es básicamente entre un grupo de cuatro personajes que puedes llevar. Ir cambiando rápidamente entre ellos usando habilidades mágicas, tanto ataques físicos, aunque aquí premia un poco más lo que viene a ser las habilidades físicas. Nada más empezar podemos ir nadando hasta la roca que tenemos enfrente para coger uno de los pequeños cofres. Y bueno, a ver, hablemos un poquito sobre el juego. El juego me gusta bastante, es mucho de farmear y dado que la versión anterior del juego que estoy sacando no se está llamando ya mucho la atención, estoy por cambiar ya directamente a este. He tardado como dos días en poder instalarlo por las actualizaciones. Y bueno, aquí os estaré dejando alguna cinematografía para que veáis cómo se ve espectacular. Y bueno, básicamente es un juego de ir avanzando, ir luchando contra monstruos, ir farmeando. Y bueno, ha causado bastante impacto, bastante sensación. Y me gustaría subirlo, la verdad, a mí me ha gustado personalmente el juego. Y me gustaría poder dedicarle un poquillo de tiempo para poder subirlo. Ya que Downless lo tengo prácticamente el pase acabado y todo conseguido, pues puedo hacerle una pequeña pausa para seguir avanzando aquí en Jenshin Impact. Y no doy caña a esto que tiene mucho, mucho, mucho contenido. Deciros que el juego es totalmente gratuito, está en multiplataforma, desde consolas, móviles hasta ordenadores. Con el cual es una auténtica pasada que todo este juego con el contenido que trae y todo lo que van a sacar sea gratuito. Es un buy to pay, es decir, puedes meter dinero dentro del juego para a su vez ir consiguiendo cosas mucho más rápido. Pero claro, realmente no juegas contra otros jugadores, con lo cual lo único que te sirve es para avanzar más rápido con más cosas. Pero nada más, se puede conseguir todo durante el juego o a lo largo del juego. Luego aquí estáis viendo como llegamos a una de las primeras ciudades, que la verdad es que las cinematografías están bastante guay. Ahora a continuación os enseñaré pequeños trucos, pequeños cofres del principio, incluso algún logro espectacular que, bueno, está muy chulo. Dicho todo esto, me gustaría que le diese mucho apoyo. Iré subiendo algunas guías de cosillas. Aquí como veis en una parte alta de la ciudad, sí nos subimos a ese pequeño muro donde hay una lucecita blanca. Y siguiendo pues los pequeños arcos a modo de minijuego conseguiremos desbloquear un cofre que hay justo al final de este pequeño torreón, ¿no? De esta pequeña murallita hasta el final. Me han dicho esto, como os decía, me gustaría que entre todos pues nos pusiéramos comentarios ayudándonos a conseguir cosas, explicando muchas cosas del juego. Luego lo he empezado un poco tarde, ya os digo, por el tema de que, porque esto salió el día 28, por el tema de que tarda prácticamente dos días en poder empezar a jugar por la descarga, ¿no? Y porque quería acabar con cosillas como lo de daules y demás. Así que bueno, pues dicho este cofre, vamos a pasar a un logro, ¿vale? En mitad de la primera ciudad en la que nos vamos a encontrar prácticamente nada más empezar, podemos trepar y subir hacia allá por ese pequeño vestido que lleva. Y arriba de todo nos encontraremos con las manos. Y en esas manos, si te sientas lo que viene ser en la punta, desbloquearemos un pequeño logro de los muchos que hay me gustaría conseguir. La verdad es que me gustaría darle mucho a este juego. Lo que pasa es que, bueno, pues desgraciadamente mi tiempo es bastante limitado. Pero bueno, me gustaría que apoyese mucho este juego porque sí que de verdad me gustaría subirlo bastante. Bien, como veis la estatua estaba ahí abajo, me subí a uno de los torreones en el cual, bueno, pues nos va a dar unas alas para poder planear espectaculares. Y bueno, desde aquí subiendo arriba podemos desbloquear un pequeño teleporter en el cual ya sabéis, pues bueno, mundo abierto, teleporter para recorrer las distancias que está bastante bien. Tenéis una pequeña estamina en la cual tenéis que tener cuidado tanto cuando nadéis como cuando escaléis porque si se acabáis y os podéis caer o os podéis ahogar en el caso del agua y la palmáis, del tirón. Bueno, así de simple y fácil. Bien, más trucos, más consejillos. Bien, pues desde donde estábamos antes se podía ver un pequeño edificio a modo de castillito en el cual si subimos a uno de sus torreones pues se podremos encontrar... Bueno, este es el teleporter de antes. Podemos encontrar varios cofres. De hecho, ahí tenéis el teleporter y ahí tenéis los cofres, ¿vale? Lo importante son los cofres de oro porque este tipo de cofres los hay por todos lados. Pero los de oro dijéramos que son como un poquito más interesantes e importantes. Luego a su vez, a lo largo del camino, podemos encontrarnos esa especie de totems, ¿no? Que cada totem tiene un pequeño elemento que si se activa con ese propio elemento, pues bueno, se desbloquean este tipo de cosas. Y bastante interesante, la verdad. Ya os digo que se puede cambiar de personaje instantáneamente. Prima mucho el moverse rápido, el combinar habilidades. Aquí los elementos cuentan mucho. Me parece que hay como unos siete elementos. A recordar ahora mismo, así a bote pronto, según os lo digo. Hay siete elementos en los cuales se pueden combinar tanto en ataque como tenerlos en tu equipo para defensa. En la defensa prima mucho el tener un doble de algo. Es decir, un doble fuego, un doble agua, un doble hielo. O sea, un doble hielo. Ya os enseñaré más cosas sobre eso. Tengo pensado subir muchas cosillas. Está recopilando un montón de informes. Así que aquí os dejo este pequeño vídeo a modo de introducción. A Genshin Impact. Y os iré trayendo un montón de cosas. Información, guías de elementos, de personajes y demás cosas que vayan saliendo. Así como para encontrar cosas. Los gachapones, las historias. Que hay un montón de cosillas. Así que espero que os haya gustado. Darle apoyo y cariño. Porque nos vemos con mucho más. Y dentro de poco. Adiós. Chao, chao.